Volvió a la punta, FBS Aurora goleó 4-0 a White Star en un partido que resultó fácil para el 4-Tigre. Encuentro jugado por la sexta fecha de la LL Cercado. Recién en el segundo tiempo mostró todo su poderido para golear al White Star y de esta manera le dio casa al primer lugar del torneo de la primera división. Bueno, es bueno aportar al equipo. Yo creo que hoy día nos desempeñamos bien a pesar de las bajas que tenemos y eso aumenta, ¿no? Sí, de hecho toda mi familia siempre confía en mí y viene a visitarme y es algo que siempre tengo que corresponderles, ¿no? Y ahora con el gol lo he hecho y me siento con esa satisfacción, ¿no? De poder agregar a la familia. Estoy contento por la victoria, por los tres puntos. Un rival directo, venía invicto. Y nada, creo que se consideran los tres puntos de la mejor forma, con mucha garra y buen juego, ¿no? Sí, gracias a Dios se me está abriendo el arco en estas fechas y nada, simplemente que sirva para sumar, me sirve a mí para una confianza personal, pero en lo colectivo los tres puntos son nosotros. El primer tiempo terminó a favor de los Tigres con gol de David Romero. Hasta entonces el compromiso era parejo. Fue en el segundo tiempo que los jugadores de Aurora mostraron mayor oficio. El conjunto ha tirado, se fue con todo y sobre el minuto 47 de juego nuevamente aparece la figura de David Romero para poner el segundo gol de la tarde. Uno de los jugadores que tuvo buena actuación fue Luis Pastor, que a los 52 minutos anotó el tercero tras una buena jugada. El cuarto lo marcaría Renato Abarca sobre los 86 para ceder la goleada para la alegría de los de Beaterio. Resta mucho para que finalice el torneo. Luis Pastor es consciente de ello y todos los rivales serán complicados. No, sabemos que todos los rivales van a ser complicados. Hoy lo demostró Max Zule que por poco empata con Huracán. Entonces acá no hay ningún favorito, todos son iguales. Todos pueden sacarnos tres puntos, pueden sacarnos un punto, así que tenemos que estar bien trabajados. Para que me diga algo, ¿verdad? No, para que me diga algo, ¿verdad? No, para que me diga algo.